La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres Y Dalina Méndez Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos ¿Cómo están? Un placer recibirlos como todos los días Por supuesto, acá en Cocina Rica estamos prestos, listos Todos los días una especialista y una sorpresa distinta Hoy nos visita la profesora Idalina Méndez Y con algo delicioso, algo típico Hola Idalina Algo muy nuestro, hola Algo muy nuestro, muy rico Te gusta la chipa Sí, me encanta Qué bueno Es una perdición Sí ¿Vos con qué tomás? No, me gusta comerla así Ah, sí, pero yo con café, qué rico Sí, en realidad me gusta cuando sueles en uno Pero en realidad no soy parámetro Porque yo tomo todo con café Pero muy bien Claro Y sí, me gusta Y un mate cocido Yo también, ¿verdad? Qué rico Pero veo muchos quesos ¿Esta es una chipa especial? Cuatro quesos Cuatro quesos, buenísimo Vamos a divertirlo un poco Claro, hacerla con ese plus, ¿verdad? Totalmente Qué rico Bueno, acá ya arranqué batiendo Tengo una combinación de materia grasa Que sería manteca de cerdo y margarina Ah, qué bueno Una combinación rara, ¿verdad? Qué bueno Pero los resultados son espectaculares Vamos a estar muy atentos Tengo acá los huevos que ya rompí liga Tengo la leche Tengo una variedad de queso Acá el clásico queso paraguay Que no debe faltar Tenemos un dambo, un muzarella Y un sardo Qué rico Cuatro combinaciones Qué rico El almidón La leche en polvo El polvo para hornear Y la sal Si querés voy retirando Leche, qué rico La chipa que es algo tan nuestro Que nos quieren copiar Que nos quieren robar Pero vos viste Que de todas partes Vienen mezclas ahora Sí A mí me causó gracia Porque digo Al país de las chipas Mandar premezcla para chipas ¿Verdad? Está bien Es que soy yo Pero lo nuestro es lo nuestro Sí Y nuestro almidón Que es siempre lindo Fresco No como en otros países Que por supuesto No se consigue así, ¿verdad? Claro Que no es lo que mayormente utilizan Claro Y también es algo que Bueno Viste que los problemas Que la gente que tiene ese problema De celiaquía Eso es espectacular Es ideal Exactamente Te voy a dar el colador Verito Cada vez hay empresas Con más compromisos Con respecto a eso Y Sí ¿Me permitís un segundito? Sí ¿Huequito? Sí Porque entonces me Ahí está Ahí está Bien Ahora sí Ok Dijimos que tenemos acá La manteca En este caso de cerdo O grasa de cerdo Como quieran llamarle Tenemos margarina Tenemos huevos Entonces lo que yo hago es Aprovecharme la tecnología Y que todo lo que yo tengo que batir acá Lo hace la máquina por medio Claro ¿Está? Entonces incorporo Ya todo es mucho más fácil Más rápido También ya tengo mi horno prendido Claro Porque en realidad es que es rápido Sí Totalmente Huevos Roto la liga Voy a incorporar una parte acá De a poco Así que todo lo que se hace a mano Y se trabaja muchísimo Yo lo acelero con la máquina Y el hecho de ligar los huevos antes También está bueno Porque entonces es más Más directo ¿Verdad? Claro Todo facilita Todo aquel paso Que vos le puedas avanzar Me parece genial Sí Todo te ayuda Fíjate la cremosidad De esto Una cosa cremosa Y es lo que mayormente La gente cuando hace chipa Hace con las manos Sí Bueno Incorporo un poco más de huevo Hasta que me tome Luego lo voy a hacer En forma manual Pero es cierto A veces la grasa de cerdo Que puede estar más fría O de esa densidad distinta Y encontramos así trocitos Y no es agradable No, no Para nada Tiene que estar bien integrado Yo creo que nada es agradable Encontrarse cuando está A no ser un trozo de queso Claro O un trozo de chocolate Claro, claro Pero encontrarte inclusive Una cebolla, un ajo En la comida Que está a propósito Puesto así ¿Verdad? Pero si no Claro Bueno Esta parte lo dejo Vengo para este lado Pongo el restante acá Agrego un poco de leche Sigo batiendo esto Voy a ayudarme a bajarlo un poco Y estoy teniendo una crema espectacular Los quesos van a ir todos Los vas a integrar todos en la masa O algunos van por arriba No, yo los integro todos Todo, todo, todo Me encanta el estallido ¿Verdad? Que al entrar en el horno Se produce con los quesos ¿Verdad? Con diferentes fusiones Y todo eso que queda Totalmente Si querés dejar Podés dejar un poquito De algunos Y se los tirás por arriba Pero en realidad Muy mi estilo Es que esto esté todo adentro Y que vos lo comas Y Al abrirlo ¿Verdad? Totalmente Vamos a hacer un día Un bello ¿Verdad? Ay sí Claro Vos podés hacer lo que quieras Ida Lina Acá somos materia dispuesta Siempre a aplaudirte Ah bueno Gracias Bueno ahora Mano Ahí está Que uno va viendo ahí Siempre la mano Es la que testea ¿Verdad? Totalmente Hay cosas que no se En cambiar Sobre todo que bueno Uno le va poniendo Toda la energía Y bueno Y el cariño Y la dedicación Y aparte Haces que los chicos También participen en esto Sí Que no sea solo Para Semana Santa ¿Verdad? Chispa hay que comer Todo el año Se puede congelar Totalmente Y tener así Para no comer mucho Ese día Porque el día que hacemos Entonces una parte La congelás Y bueno Y vas teñendo Para todos los días Pero ¿Sabes qué? Vero esta masa La podés tener En la casa Y compras Viste los hornitos pequeños Y los chicos Van moldeando Haciendo su chupa Para el desayuno Ay que rico No hay nada más rico Que recién hecho ¿Verdad? Totalmente Totalmente Uno de los primeros quesos Sí Vamos a bajar todito Dos Dijimos que tenemos Dambo Sí Tenemos muzarella ¿Parmesano era este? Esta era parmesano Para darle una intensidad Qué rico Y el Paraguay En gran cantidad Eso también El queso Paraguay En otros países No es el mismo No No Si bien tienen buenos quesos El queso Paraguay Es nuestro Muy bien Te dejo con las manos En la masa ¿Te parece? Me parece Y comprando los quesitos Soy chupa Cuatro quesos Imperdible La propuesta de la profidelina A la vuelta de la pausa Nos encontramos Acá estamos con las manos En la masa Momento de armar Todos los ingredientes Ya se está armando Esta masa Que tiene un aroma Sí Huele rico Sí Bueno Fuiste agregando Un poquito de leche ¿Verdad? Sí La leche que tiene la receta Que se la voy a incorporar toda Para no dejar nada Claro Y básicamente ya está Sí Ahora vamos a Trabajarlo un poquitito Vamos a terminar De trabajarlo Y ya hacemos el formateo Y va al horno Perfecto Sí Horno ¿Qué temperatura? Darina 200 grados 190 190 Sí 200 Depende de tu horno Sí Pero no menor Que esa temperatura Acá Esto voy a terminar De unificar Ahí Ay perdón Es ideal para ponerle A los chicos Sí A hacer las bolitas Sí Claro Ahí ya está Una vez que la masa Está totalmente homogeneizada Paramos de amasar No hay que amasarlo en exceso ¿Sí? Ahí está ¿Me pasas la placa, Verón? Sí La penita es de mantecada ¿Verdad? Muy levemente Muy leve Porque tiene materia grasa Sí Y aparte en el horno Se te va a querer quemar No vale la pena Vamos a hacer piezas pequeñas Para que salga rápido ¿Te parece? Sí Para que la gente pueda verlo Sí Me parece bien Aparte ideal es para cualquier momento Tanto para la hora del té No, por eso te decía Esto es ideal tener en la casa Y los chicos van tomando Sí Aquellos trozos Y van haciendo ¿No te animas a ayudarme? Sí Para una picada también Entonces de esa forma Sí, se hace mejor Levantando la mano Que Tratando de bollear Sobre mesa A chipa chipa En este caso Con una variedad de quesos Que lo hace un club ¿Verdad? Sí Y esto lo podés congelar Es lo que más me gusta Tanto crudo Y en la heladera Una semana sin problema Obviamente en una bolsa Claro Bien envuelto Bien protegido Sí Me parece que vivo muy chiquita Esa creo que es La bebé de la chipa Creo que no van a tirar por la cabeza No, la idea también es que Siempre tengan el mismo tamaño Para la cocción Por el tema de la cocción Tal cual Ahí está Pero déjenla a los chicos Para que se entretengan Para que puedan estar Y compartir Involucrándose también ¿Querés llevar eso? Pero el ojo ¿Querés? ¿Así? ¿Y vas haciendo otro? Sí, yo hago más Porque creo que es muy poquito Bárbaro Ahí está En un ratito Chipa calentita A poner el cocido ¿Verdad? Sí La podemos vender A cambio de cocido Claro Súper rico Yo voy a seguir haciendo Sí Una alta producción Sí Y viste que hay tanta cantidad De recetas Si bien todos llevan Los mismos ingredientes Varían muchas veces Las proporciones Y las técnicas Y las técnicas Y también el que hace mestizo Y mezcla con harina de maíz Totalmente Y bueno Eso también es lo lindo ¿No? Y esa es la gracia De un país Claro En este caso La chipa Claro que sí Que a través de los años Van cambiando La familia Las recetas Sí Y pero te diste cuenta Que se hizo toda una empresa Lo que es toda la parte de chipas Sí Impresionante Ya dejó de ser algo improvisado Para pasar a ser empresa Pero igual El chipero Y la chipera Es algo muy Muy característico Y muy lindo De ver en la ciudad Totalmente Y ojalá no cambie nunca Es cierto Es cierto Ya se van Con la chipa calentita Ahí estamos Sí Hay gente que le pone anís también Sí Solo que cuando se lo Yo desde tantos quesos No le pongo Verdad ya no Es como que compite un poco Claro Ahora si es solo con queso paraguay Sí ahí Y el anís hay que tostarlos ¿Eh? En una sartén limpia Sin nada Le das un poquito de calor Para potenciar Toda la fuerza Sí Sí Del anís De todas sus esencias Que también lo hace característico Pero hay gente que no le guste Y bueno Ahí está la gracia De hacerlo en casa Totalmente Tuve un gusto Y realmente bueno Y hay gente que le gusta también Con un poquito de azúcar ¿En serio? Sí Esa sí que no la sabía Es más ¿Dónde? Yo te digo De gente con gusto He visto hasta comer con dulce de leche Y te puedo asegurar que es rico Te puedo asegurar que es rico No, no tengo duda De que sea rico En realidad es una masa neutra ¿Verdad? Que si bien tiene queso Es una masa Un planificado Sí, sí, sí Vas un poco atrás Y decís De dónde sale esto Se parece mucho A la masa de scone Exactamente Sí Se congela o se guarda en la heladera Tal cual Ahí está Perfecto Fraccional o pequeñito Pero está bueno Para hacer una buena cantidad Ya que haces Y por supuesto Tener las piezas Las podés congelar Horneadas Crudas O la masa en la heladera Totalmente Aparte nada más rico Es como el pan Recién salió Pero este es más rico Que el pan Claro Claro que sí Establecemos una pausita La chipa está en el horno A la vuelta de la pausa Continuamos Acá ya estamos de vuelta Y yo fascinada Con todos los productos De Jiménez Calvo Porque realmente Facilitan La tarea De todos los días Y por supuesto Vía ese mixer Es increíble No, este mixer Es espectacular Acordate que esto Es la pronunciación De nuestro amano Sí, pero aparte Desde que tu bebé Es chiquitito Hasta cuando tengas Que darle de comer A un familión Siempre eso va a estar ahí Para solucionar todo Y la balanza Que también es imprescindible Sí, no Sin la balanza Yo creo que sería imposible Porque de hecho Yo trabajo mucho Con gramajes Y no con medidas de tazas Claro, claro que sí Así que para mí Estas dos cosas Son fundamentales En una cocina Genial Jiménez Calvo Recomendadísimo Bueno, vamos a tomar nota ¿Te parece? La receta Para que ustedes puedan tomar nota De los ingredientes Para esta chipa 4 Porque esa es la propuesta De la profe Así que no se pierdan De anotar la receta Van a necesitar Como ingredientes Para esta chipa 1 kilo de almidón De mandioca copalsa 6 huevos Gramos de margarina Esos son todos los ingredientes Para armar estas chipitas Deliciosas Mirá que bien que se ven Ricos Para ir cayendo A la casa de una amiga Sacar la chipa del horno Te vas con las cusas La chipita Y compartir y charlar ¿Vos sabías, Vero? Que de acuerdo a la temperatura De tu horno Es que la chipa se abre o no ¿Ah, sí? Claro, porque la hace más costra Como el pan de campo Ah ¿Entendés? Pero quedan re lindas Sí, quedan muy bonitas ¿Abrimos una? ¿Y? Abrimos Bueno Dale, abrimos Abrimos Abro yo Bueno, elijo yo A ver la textura De esta chipita Miren, 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 miren Bien tentadora, ¿eh? Ahí quién está tomando Ahí está Qué rico Uy, ya quiero comer Acá la voy a dejar Mirá Súper rica Chipitas diferentes Cuatro quesos Con una variedad de quesos Que lo hace Ideal para la picada Ideal para la hora del té Para todo Y mirá lo que nos queda en el horno Uy Es súper rendido Le quedó Quedó un montón de masa todavía Sí, quedó Y están en el horno saliendo Ahí está Y está, calentita Qué rico Qué rico También es muy apreciado Para los buffets ¿Verdad? Totalmente Para una mesa de pan Tiene que estar la chipa Es nuestro Tiene que estar Totalmente Y para una mesa de té también Así que me encantó la receta Espero que hayan tomado nota Todos los detalles Si no, si no Pueden encontrar por supuesto Una revista Cocina Rica Que sale mensualmente Nos despedimos Hasta la próxima Gracias, señorina Chao, chao Gracias a vos Y está, chao La revista La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV.